Una de las mayores cualidades de la inteligencia emocional es tener habilidades sociales, o sea, poderse llevar bien con todos, incluyendo aquellos que piensan diferente a mí o tienen una personalidad muy distinta a la mía. Un día las herramientas de un taller se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar pues hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que expulsaran al tornillo porque había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Está bien, dijo el tornillo, pero pidió que expulsaran a la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En esas estaban cuando entró el carpintero e inició su trabajo usando todas las herramientas. Al final, el trozo de madera que utilizó se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, volvieron al tema las herramientas. El sabio Cerrucho dijo, ya sabemos que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. Se dieron cuenta que el martillo era fuerte, el tornillo unía, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Cuando estemos en el trabajo o con nuestros seres queridos, encontremos las bondades en el otro y busquemos cómo podemos unirlas con las nuestras para lograr el bien común. Es bien fácil ver defectos. Cualquier necio puede hacerlo. Pero encontrar cualidades es una labor para las personas con inteligencia emocional que pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo con otros y aún así unir fuerzas y crear cosas maravillosas.